María Fernández, portavoz de la Policía Nacional. Ha sido desmantelado un laboratorio clandestino en Murcia y ha sido intervenida una máquina entabletadora con capacidad de fabricar más de 10.000 pastillas de éstasis a la hora. Esta operación se enmarca dentro de una investigación más amplia que cuenta con cuatro fases y culmina con la detención de 35 personas, la intervención de más de 158.000 pastillas de éstasis, de otras sustancias estupefacientes y también de más de 40.000 euros en efectivo. La operación comienza en marzo del 2021 cuando se tiene conocimiento de que existe una organización en el Levante Español encargado de elaborar, adulterar y distribuir drogas sintéticas. Con el avance de la investigación lo que se consigue es perfilar el modus operandi de la red que consiste en adquirir grandes cantidades de sustancias estupefacientes en diferentes puntos de la geografía española para posteriormente adulterar y distribuir la droga en forma de pastillas que elaboraban mediante herramientas sofisticadas en laboratorios clandestinos. En esta última fase se lleva a cabo la detención de nueve personas, también se realizan nueve registros en localidades murcianas y es en uno de estos registros, concretamente en la Unión, donde en un garaje se localiza un laboratorio clandestino que la red utilizaba para elaborar y adulterar drogas sintéticas. Concretamente en uno de estos registros, en la Unión, se localiza en un garaje un laboratorio clandestino que la organización utilizaba para elaborar y adulterar drogas sintéticas. Concretamente aquí se interviene una máquina entabletadora con capacidad de fabricar más de 10.000 pastillas de éxtasis a la hora. También se localizan dos impresoras 3D con las que fabricaban los anagramas de las pastillas, numerosa cantidad de sustancias estupefacientes y de corte y también troqueles de diferentes tamaños.